Entonces vamos a empezar, entonces si quieres, van desde la segunda diapositiva, la primera es simplemente la presentación. En la segunda diapositiva como ustedes pueden observar síndica cuál es la relevancia de los estilos aprendizaje y es básicamente los estilos son unos patrones que nosotros tenemos o unas formas por así decirlo con los cuales logramos asimilar la información de forma más fácil y por consiguiente logramos aprender con mayor facilidad. Cada persona tiene un estilo de aprendizaje particular y en algunas ocasiones pues ese estilo es compartir. ¿Por qué la idea de hacer la prueba? Porque se ha comprobado que cuando tanto el docente como el estudiante identifica su estilo de aprendizaje es capaz de mejorar su proceso académico. Ahora vamos a ir a la tercera diapositiva que tiene como título procesamiento. Bueno, la prueba que se les aplicó es una prueba de la prueba de Felder y Silverman. Estos autores manejan cuatro categorías y cada categoría tiene una diada. Entonces como ustedes pueden observar está la categoría de reflexivo y la categoría de activo. Las personas reflexivas son aquellas que se les facilita aprender de forma solitaria, mientras que las personas activas se les facilita aprender de forma grupal. Si ustedes observan sus resultados, hay un punto que es equilibrado. ¿Quiénes son las personas equilibradas? Son aquellas que se pueden mover entre uno y otro tipo de metodología. O sea, pueden estudiar tanto solos como en grupo. Entonces, aquí se encuentra la mayoría de los estudiantes. Para las personas como están en el centro, sí, salvo algunas excepciones, les vamos a presentar las siguientes estrategias. Por un lado, prestar atención en los procesos realizados por los docentes o las explicaciones que les dé. Tratar de no dispersarse ni distraerse y tomar los apuntes solo cuando ustedes consideren necesario. Sí, tener también todos como todos los materiales a la mano donde ustedes tomen apuntos, ya sea en el computador o ya sea en una hoja, pues, normal. Hay personas que prefieren hacerlo en el computador o en la tablet. Hay otras que prefieren hacerlo en la modalidad tradicional. Entonces, es importante como que se cuenten con eso a la mano y tomen los apuntos que ustedes requieren. También es importante que las lecturas, pues, realicen como unas preguntas. Entonces, ustedes se realicen preguntas a ustedes mismos. O, pues, si no son lecturas respecto al material, ya sean videos o tutoriales, que los docentes les envíen. Si ustedes no pueden resolver esas dudas o esas preguntas, también es importante que se las dirijan, pues, al docente o al tutor que les corresponde. Entonces, tratar de estar en espacios de debates como foros en línea, ya sea los propios que manejan acá en virtualidad o, pues, el internet también nos permite acceder a foros sobre temáticas específicas con personas que saben del tema. Entonces, es importante como que acudan a esas estrategias. También es importante que ustedes traten de dar explicación a sus compañeros, ¿sí? O si ustedes tienen alrededor una persona a la cual le puedan explicar el tema que trataron, lo haga. Eso les va a ayudar a comprender mejor la temática vista. También es importante, entonces, en esa medida pedir explicación, tanto a sus compañeros de estudio. Si tienen el trabajo o alguien que esté relacionado con el tema y les pueda colaborar, pues, solicitarles el apoyo. O una persona en casa, a veces uno comparte la misma profesión o el mismo estudio con el hermano, con el padre, con algún familiar. O sea, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Yo no. Yo no. Ahora vamos a la parte de representación. La parte de representación indica de qué forma sensorial se me facilita mejor recibir información. Entonces, están los verbales y están los visuales. Si ustedes se dan cuenta, ustedes tienden a ser en general visuales. Por eso es importante que se apoyen en las imágenes o en videos para mejorar la comprensión de la información. Si ustedes tienen una lectura, entonces, por ejemplo, y les parece que no la están entendiendo, buscar una imagen o un video que les ayude como a visualizar o a hacerse una representación de esa información. También es importante que cuando lean o escuchen al docente tutor traten de imaginarse la situación que se les está presentando o lo que se les está describiendo. No tener ningún tipo de distractor como la música porque resulta que nuestro cerebro más o menos funciona como el computador. Entonces, se puede sobrecargar de información. Entonces, si yo tengo otro tipo de sonidos o de ruidos, pues al igual que el computador, si yo lo sobrecargo, voy a empezar a trabajar más lento. Tratar de buscar conferencias o explicaciones adicionales al tema, por lo que es importante a veces que le soliciten material de apoyo al docente. En la parte de percepción, entonces, están las personas intuitivas y las personas sensitivas. Las personas sensitivas son aquellas que pueden trabajar a partir de fundamentos teóricos. Y las personas sensitivas son aquellas que necesitan realizar la tarea para poder comprender el tema que están viendo. Como ustedes también se pueden dar cuenta acá, hay una tendencia hacia lo sensitivo. Entonces, en esa medida es importante tratar de realizar la mayor cantidad de ejercicios posibles de la temática que ustedes hubiesen visto. Solicitarles ejemplos a los docentes de las situaciones o que les pongan ejemplos de casos. Eso depende de la temática. Tratar de realizar resúmenes con sus propias palabras. Y tratar siempre, en la medida de lo posible, tener la mayor cantidad de información disponible adicional respecto al tema. Sobre todo ustedes que están en modalidad virtual. Cuando no están en una modalidad de estudio virtual, es importante el juicio, la autorregulación. Yo sé que ustedes en parte están en esta modalidad por la disposición de tiempo. Pero es importante también que traten de organizar los espacios que puedan tener. Finalmente, encontramos la parte de comprensión. Entonces, se encuentran en una categoría que es global y otra que es secuencial. Las personas que son globales son aquellas que, en la medida de lo posible, deben tener la mayor cantidad de información posible para tomar una buena decisión o para comprender el tema. Por el contrario, las personas secuenciales requieren tener los pasos, pasos a pasos. Acá también hay una tendencia de ustedes a ser secuenciales. Entonces, por eso es importante organizar la información tanto verbal y escrita que ustedes posean a través de numeraciones, ¿sí? Ya sea de letras o números. Entonces, colocar, esto es el paso número uno, este es el paso número dos, este es el paso número tres y así sucesivamente. Las flechas también les facilitan ese trabajo. Entonces, yo puedo colocar afirmaciones e irla relacionando con flechas. Y, pues, también utilizar esquemas o mapas conceptuales para quienes tengan mayor afinidad con ese tipo de estrategias. También es importante tratar de realizar las actividades de forma organizada. Entonces, antes yo tengo que sentarme a pensar si tengo el paso a paso o las cosas que requiero previamente. Y irlo haciendo paso a paso y medida a medida. Bueno, también en esta medida, digamos, es importante encontrar material donde se encuentren, por ejemplo, como los tutoriales. Los tutoriales me ofrecen la posibilidad de que me van explicando adicionalmente con imágenes, pues, qué es lo que debo ir haciendo. Esas son como las estrategias en general. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Le agradezco cómo hacerles una actividad muy breve, una retroalimentación respecto a las estrategias que podrían implementar. Eso, pues, sería todo. Les agradezco el que se vieran conectado. Y, pues, espero que la información les sea de ayuda y de aporte.